El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 12 de San Lucas. Es una de esas parábolas que quedan tan grabadas en la mente, aunque uno sólo las haya escuchado una vez. Nos cuenta Jesucristo la historia de un hombre rico que por lo visto sólo conversaba con él mismo, sólo le interesaba hablar con él. ¿Por qué? Para ese hombre sólo existían sus riquezas y él. Y toda su seguridad entonces, él la ponía en esas riquezas. Ahí estaba todo. Pero Dios interrumpe la conversación que este hombre tiene. ¿Y qué conversación podía tener? Pues él sólo conversaba con él mismo. Observa que ahí está la descripción de muchos pecados. El pecado es una prisión. De hecho es la prisión más estrecha. Porque aprisiona tu pensamiento, aprisiona tu afecto, aprisiona tu futuro. Te vuelve prisionero de ti mismo. La prisión más reducida que se puede imaginar, mucho más que cualquier prisión física, es aquella que amarra, que encadena tu propio corazón. Es interesante ver cómo San Pablo, en una época en que fue terriblemente perseguido, llegó a decir, A mí me encarcelaron, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Es decir, él sentía que había un margen grande de libertad. Y de hecho, en nuestras Biblias conservamos lo que se llaman cartas de la cautividad. Es decir, preciosas meditaciones, potentes predicaciones de San Pablo, escritas cuando se encontraba en la cárcel. La cárcel no destruyó su capacidad de amar, su capacidad de predicar, su capacidad de estar unido a Dios. En otra ocasión, vemos a San Pablo, con un compañero suyo de misión llamado Silvano. Están en lo más profundo de una mazmorra hedionda, después de haber sido castigados de una manera salvaje. ¿Está prisionera la alegría de Pablo? ¿Está encadenada su esperanza? ¿Ha sido condenada para siempre? ¿La caridad que hay en su pecho? Ninguna de las tres cosas. En lo más profundo de su mazmorra, San Pablo está cantando alabanzas al Señor. San Pablo está bendiciendo a Dios. Su voz sigue libre, su corazón sigue libre. Esa es la misma libertad, esa es la misma alegría que han manifestado tantos testigos del Evangelio. En los pasos de nuestro Señor Jesucristo, en los pasos de San Pablo, los mártires han manifestado una absoluta libertad. Piensa, por ejemplo, en Lorenzo, aquel diácono que fue asado vivo y que con gran libertad hablaba a su propio verdugo diciéndole, ya me tostaste de este lado, ya puedes darme la vuelta. Parece un chiste crudelísimo, pero lo que muestra es la absoluta libertad de Lorenzo, incluso en ese momento. O mira, las palabras tan sabias de aquel santo obispo, para mí ya un santo, ese obispo vietnamita, el cardenal Van Thuan, encarcelado durante tantos años por un régimen comunista, sometido a una tortura sobre todo psicológica para que perdiera por completo su cabeza. Este hombre se mantiene en la sanidad mental hasta el punto de que es capaz de irradiar cuando finalmente es liberado. Es capaz de irradiar paz y no odio. Es capaz de irradiar reconciliación y no venganza. Es capaz de irradiar evangelio y no tinieblas. ¿Por qué? Porque no estaba encadenado. Así que la meditación de hoy es esa. Este rico que parecía tenerlo todo y que parecía tener la gran libertad porque podía hacer lo que quisiera, lo que quisiera con sus cosas. Estaba en realidad aprisionado. Y es Dios el que tiene que romper esa prisión, el que tiene que romper ese monólogo para decirle lo que has acumulado para quién será. Pero observemos la misericordia del Señor. Le dice, esta noche te van a pedir la vida. Le da unas horas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios le da unas horas. Unas horas para que descubra que ha perdido todas las horas de su vida. Le da unos minutos. Minutos para que descubra que el tiempo, el tiempo precioso se le fue entre los dedos. Así lo llama a que se arrepienta. Porque dice el Señor, ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y viva? ¡Gracias!